El gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández y otros mandatarios desearon pronta y total recuperación al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien reportó este domingo tener COVID-19. A través de su cuenta de Twitter, el jefe del Ejecutivo tabasqueño deseó pronta recuperación al presidente de todos los mexicanos. También se sumaron a esta solidaridad los gobernadores de Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, Durango, Jalisco, Baja California, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Puebla, así como la gobernadora de Sonora y la jefa de gobierno de la Ciudad de México. En sus redes sociales, los líderes de las cámaras de diputados y del Senado, Ignacio Mier y Ricardo Monreal, respectivamente, además del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, expresaron sus parabienes al mandatario mexicano. Asimismo, los dirigentes nacionales de Morena, PAN y PRI, Mario Delgado, Marco Cortés y Alejandro Moreno le desearon pronta recuperación al presidente, al igual que los exmandatarios Enrique Peña y Felipe Calderón, como también los excandidatos presidenciales José Antonio Mic y Ricardo Anaya. Noticias TVT.